Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022, estamos acostumbrados acá en la variedad de Siloé, Cali, Colombia. Hoy con una temperatura de 27 grados centígrados, con tendencias en alza, sol picante, sol de lluvia. Posiblemente va a llover como el día anterior. Duro, duro, más duro. Hacia atrás también, duro, duro, duro.